A 14 días del mayor sismo que se tenga registro en los últimos 100 años, el gobernador Alejandro Muradinojosa dejó en claro que su administración trabajará hasta reconstruir los 41 municipios y 1.900 localidades afectadas del Istmo de Tehuantepec. En la agencia municipal del Barrio de la Soledad, Muradinojosa expresó que si bien Oaxaca está de luto, también se percibe una inmensa fortaleza de quienes lo han perdido todo para salir adelante. Organismos de la sociedad civil demandaron la renuncia inmediata del titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo P. Invercalvo, por exigir la presencia del ejército mexicano en las calles del Istmo de Tehuantepec tras el sismo. Integrantes del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se pronunciaron sobre las situaciones de emergencia que vive en Oaxaca y rechazaron a la vez las declaraciones del presidente del organismo, Arturo P. Invercalvo, quien exigió la presencia del ejército mexicano en el Istmo de Tehuantepec. Con el apoyo del artista Francisco Toledo, personal del INAH y la sociedad civil, fue posible el rescate de una colección de la Casa de la Cultura de Juchitán de Zaragoza y a fin de preservar este legado y el recinto juchiteco, especialistas en arquitectura e ingeniería de la UNAM viajaron al poblado oaxaqueño para apoyar al INAH en labores de reconocimiento y diagnóstico. La onda tropical 35 se extenderá sobre el Golfo de Tehuantepec e interactuando con un canal de baja presión, favorecerá potencial de lluvias con tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en Oaxaca. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén condiciones de cielo medio nublado a nublado y potencial de lluvias con tormentas fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica en la Sierra Sur, la Cuenca del Papaloapan y Oriente del Istmo de Tehuantepec.